Flores moradas saltan de la bugambira Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Flores suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú me estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Bien Música 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 El mundo es eso Cuando hay un montón de gente Uno arde fuellitos Va a ir Va a ir dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras que se embudan vías Lleven mis pupillas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me vuelvo otro rato Para poder herederte otra vez Y vaya lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida por morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Que tú a ella está ¡Suscríbete al canal!